¿Qué distingue un filántropo de un santo? Los dos hacen el bien, pero el filántropo hace el bien hasta que se siente bien, se siente útil a la humanidad. Mientras el santo hace el bien incluso cuando está cansado o incluso cuando piensa que está haciendo el mal. Y esto es impresionante, lo vemos en todos los santos. Hoy vamos a ver el caso de Don Bosco. ¿Dónde fue el secreto de Don Bosco? El secreto de todos los santos es que hacen el bien por amor a Dios. Pero el secreto más profundo aún de Don Bosco era su amor a la Eucaristía. Él siempre empujaba a los chicos a amar la Eucaristía y esto es lo que a él le daba la fuerza para crear, para fundar los celestianos y las celestianas, que ahora tienen cientos de colegios en el mundo y se dedican a la misma misión a la cual se dedicó Don Bosco, de formar jóvenes, jóvenes que encontraba por la calle, que no tenían ningún futuro y darles formación profesional, intelectual, religioso. Pero todo fue gracias a la Eucaristía. Este amor que dice un biógrafo que cuando Don Bosco predicaba sobre la Eucaristía, a veces se echaba a llorar y hacía llorar los presentes del amor con que predicaba de la Eucaristía, el amor de Jesús por las almas. Y él decía a veces a los chicos, incluso en tiempos de recreo, ¿Queremos estar tristes o contentos? Pues si queremos estar contentos, amemos más a Jesús sacramentado. Y muchas veces él empujaba a los chicos a confesarse y a salir del pecado mortal para que pudieran recibir la Eucaristía. Para Don Bosco era muy importante la conexión entre la confesión y la Eucaristía. De hecho, hubo un caso en 1854, cuando el alcalde de Turín pidió ayuda a los sacerdotes para atender a las víctimas de la cólera, porque no había suficientes médicos y enfermeros. Y Don Bosco pidió a sus chicos ayudarle. Y les decía, Don Bosco estaba tan lleno de amor a la Eucaristía y tenía tantas ganas de comunicarse de amor a la Eucaristía, que una vez dijo, Si yo pudiera infundir en vosotros el amor a la Eucaristía, solo arrastrando mi lengua desde aquí hasta la montaña más alta de Turín, que se llama Superga, lo haría. Parece un disparate, pero lo haría porque conseguiría santos jóvenes. También decía Don Bosco a los jóvenes, No hay nada que el demonio tema más que estas dos cosas. Una comunión bien hecha y visitas al Santísimo Sacramento. Decía, Si queréis superar al demonio y las tentaciones, tenéis que visitar Jesús muchas veces en el Santísimo Sacramento. Si os da igual, visitadlo poco. Si queréis vencer, visitadlo mucho. Y estas son las sugerencias que Don Bosco nos deja hasta hoy. Y seguro que haciendo lo que él decía en 1854, podemos vivir bien lo que tenemos que vivir hoy en nuestro tiempo. Gracias por ver el video.